¿Se la saben? Si no la ven en esto, no se la saben. Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca es tu otra vida. Te buscaré, te agraparé, te lo juro para tu amor. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco. Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca es tu otra vida. Te buscaré, te agraparé, te agraparé, te loco. Te buscaré, te agraparé, te agraparé, te lo juro para tu amor. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco. Te daré, tu corazón, si me traigo, vente y te loco.